Comprendo que ya estés desencantada Que ya de mi vida tú no esperes nada Yo he ido destrozando día a día Por olvido a veces cosas tan bonitas Faltaron los detalles más pequeños Los que tanto gustan cuando estás queriendo Llamarte y recordarte que te amo O llevarte rosas cualquier día del año Pero ahora estoy intentando enamorarte Intentándolo otra vez amor Y aunque digas que ya es tarde Yo sé que aún hay algo vivo entre los dos Intentando enamorarte Aprendiendo a hacerte más feliz Procurando darte y darte Lo que en su día por rutina no te di La lluvia de los días fue borrando Todas las promesas que te fui jurando Dejé de ver contigo las estrellas Y escribir tu nombre con el mío en la arena Faltaron los detalles más pequeños Los que tanto gustan cuando estás queriendo Llamarte y recordarte que te amo O llevarte rosas cualquier día del año Pero ahora estoy intentando enamorarte Intentándolo otra vez amor Y aunque digas que ya es tarde Yo sé que aún hay algo vivo entre los dos Intentando enamorarte Aprendiendo a hacerte más feliz Procurando darte y darte Lo que en su día por rutina no te di Lo que en su día por rutina no te di